Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a otro video, en esta ocasión te tengo un video especial sobre qué energías vienen para este inicio del 2022 y también un mensaje de manera general, lo que puedes estar desarrollando a lo largo de este año, de este nuevo año 2022, qué cualidades puedes estar desarrollando o qué herramientas te van a ayudar mucho a cumplir esos sueños, vamos a ver de manera general qué metas o qué situaciones puedes estar viviendo, qué es lo que vas a estar apoyando, qué energías o qué herramientas hay, van a estar apoyando esos proyectos o esas metas y sobre todo que hay que trabajar de manera fuerte, ¿ok? Voy a estar trabajando con tres tarots o tres oráculos, tengo el tarot de los sueños que es el que vengo manejando en todas las lecturas, tenemos lo que sería el oráculo de los ángeles y tenemos un tarot que es un poquito oscuro, pero no es como algo malo, simplemente es una energía que te muestra lo que hay en tu sombra, lo que hay en tu oscuridad, lo que hay que trabajar dentro de tu inconsciente para poder alcanzar esas metas que tú quieras, como ese mayor obstáculo que pudiera venir en este año, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que viene para ti en este 2022 de manera general, igual recuerda que cada quince no voy a estar subiendo los videos, obviamente, de cada mes del 2021, ¿ok? Igual te recuerda también que esto es una lectura general, por lo que pudieras complementar también tu lectura con tu signo ascendante o tu signo lunar, que puedes encontrar en la parte de la descripción de este video. Te deseo muy bonito comienzo de año 2022 y muy feliz navidad, que te lo pases en compañía de todos tus seres queridos, de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, de todas tus personas especiales, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿qué viene para ti? Tauro, tenemos, creo que fueron todos los que salieron, ¿ok? Salieron, a ver, tres, en tres, vamos a ver, sacar otros dos, a ver, Tauro, ¿qué viene para ti? A ver, Tauro, me habla mucho de situaciones, romper con situaciones tóxicas emocionales, enojos, situaciones que te tienen limitado, atreverte a ser valiente al salir de tu zona de confort, me habla mucho, ¿ok? El mundo, el mundo te está esperando, Tauro, pero necesitas como una meta clara y concisa de lo que quieres. Hay emociones que te atan a una zona de confort porque te recuerda mucho a mamá o te recuerda mucho a situaciones que viviste con tu mamá, con tu abuela, con tu linaje materno. Por eso es que no logras, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Y crecer o salir de las situaciones más, como más fuera de tu zona de confort, más, como que de alguna forma hay situaciones que te llegan a incomodar, porque son situaciones que reflejan lo que viviste en tu niñez, ¿ok? Aquí nos habla mucho de situaciones un poquito tóxicas o situaciones de, ¿cómo decirlo? Limitantes que viviste en tu infancia, ¿ok? Aquí te recomendaría que, si tienes la oportunidad de hacer alguna terapia, sobre todo para trabajar tu niño interior o para sanar situaciones de tu niñez, pues los trabajos, ¿ok? En cuestión de el diablo, nos habla también de muchas metas a nivel de trabajo, sobre todo a nivel de dinero. Estás buscando crecer a nivel de dinero, pero necesitas como trabajar un poquito más tu empatía con los demás. El conectar con los demás te va a estar ayudando muchísimo en la cuestión de trabajo y sobre todo en la cuestión de las amistades y algo relacionado con tus hijos. También hay que trabajar mucho la relación con los hijos. Si no tienes hijos, puede ser la relación con los padres, al revés, ¿ok? ¿Qué más está ahora? El mundo nos habla mucho que sí. Tienes como muchas cosas por vivir. Hay que, el mundo nos habla de conectar obviamente con la mamá, porque es el mundo, es la madre tierra. Conectar, perdonar, sanar, situaciones de infancia, situaciones de linaje materno, ¿ok? Situaciones también de crecimiento. Me habla mucho que tienes como, de alguna forma, un bloqueo, un pequeño bloqueo. Ahorita vamos a verlo más a fondo, pero tienes un bloqueo, o podrías tener un bloqueo, vaya, en lo que es como la alegría, como el no disfrutar de muchas situaciones, o simplemente como de tener, como que te tomas la vida demasiado en serio, como que te presionas demasiado por el trabajo, te presionas demasiado por la escuela, te presionas demasiado por la relación. Aquí te dicen, relájate un poquito, hay que disfrutar todo lo que hagas, hay que disfrutarlo. Y si no lo puedes disfrutar, entonces no lo hagas, ¿ok? No compartas, aquí te dicen, no compartas situaciones que simplemente no te hacen feliz, o no puedes disfrutar. Por eso te dicen, hay que aprender a disfrutar las cosas, hay que ver con amor, hay que ver, te habla mucho de situaciones, este cuatro de copas, te habla mucho de situaciones que sean más positivas para tu vida, desde el momento en que vas a comprar algo a la tienda, una comida, ropa, contratar un servicio, salir a convivir con alguien, trata de disfrutar, trata de aprender a disfrutar, y sobre todo recuerda que la felicidad es un camino, no es una meta, es un camino, es un estilo de vida, la felicidad. O sea, que cuando tú eres feliz, todo lo que tú hagas lo ves con felicidad. Aunque vengan situaciones dolorosas, aunque vengan situaciones tristes, aunque vengan situaciones difíciles, de alguna forma sabes encontrar ese camino de vuelta a la felicidad, ese camino de vuelta a que sí, no todo el tiempo vas a estar feliz, no todo el tiempo vas a estar alegre, pero vas a encontrar esa sabiduría en la vida, eso significa felicidad, aprender de una manera positiva de la vida. Es lo que te dicen aquí, Tauro, como que tienes muchas situaciones que soltar del pasado, pero sobre todo el atreverte a ser feliz y el encontrar y el enfocarte en situaciones que te hagan feliz, incluso aquí nos habla mucho de salir, ojo, cambiar de ciudad, cambiar de estado, cambiar de país, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar, salir de la casa de tus padres, hacer cambios bastante, como decirlo, bastante contrarios, o como decirlo, bastante diferentes, vaya, donde incluso, aquí nos habla mucho también, cambios por ejemplo a nivel, aceptar tu sexualidad, aceptar tu identidad, aceptar tu estilo de vida, y el hecho de que otras personas no compartan eso, pues simplemente, si no quieren aceptarlo y si no quieren respetarte, simplemente a un lado y tú sigas adelante con tu camino, es lo que te dicen Tauro en este momento. Esto es como una enorme tarea para lo que sería este 2022, vamos a ver cuál sería tu más grande, ahora sí que reto en este año, estamos trabajando con el oráculo del espejo oscuro, que básicamente nos muestra lo que hay que trabajar, lo que está detrás de ese espejo, lo que hay que trabajar de manera inconsciente para poder sanar, para poder ser más fuertes, para poder encontrar tu luz, ¿ok? A ver, nos habla mucho que dejes de postergar, que dejes de postergar las tareas, ¿ok? y empieces como a trabajar desde hoy, empieces a trabajar en tu estima, empieces a trabajar en tu amor propio, sobre todo aprendes a compartir, Tauro, es una persona, en este momento te veo con una energía de que eres, hay como un poco de egoísmo, porque como sufriste en tu infancia, entonces no quieres compartir o no quieres, o te niegas un poco a abrirte, a que las personas te conozcan, tienes quizás pocos amigos, te veo también, de alguna forma aceptas, aquí lo que me están diciendo, mira, estas dos chicas, que están en la imagen, nos habla, si te fijas, ambas personas, no se alcanza a ver con detalle en la cámara, pero en la carta tienen, ambas personas tienen vestidos negros, tienen también cabello rojo, quiere decir que de alguna forma, la otra persona es tu gemelo, o es tu hermano, aquí nos habla mucho de confiar, aprender a confiar en las personas, aprender a trabajar con ellas, aprender a acercarte a las personas, es lo que te decían acá, y no dejes que tus traumas, no dejes que tus situaciones a nivel inconsciente, y sobre todo a nivel de infancia, te limiten, no todas las personas son malas, y sobre todo, y recuerda que así como tú sufriste, y así como tú viviste situaciones en tu infancia, y así como tú viviste con papá o mamá tóxico, o abuelo o abuela, o alguna situación familiar que te marcó de una manera negativa, vaya, también las otras personas pudieron haber vivido mismo, quizás desde obviamente su propia perspectiva, pero lo que te dicen aquí es que hay situaciones que, primero que nada, lo que estamos viendo acá, de soltar, es curioso, soltar y compartir, si te fijas, son ideas, muy parecidas a la vez, muy contradictorias, primero que nada, soltar situaciones, relaciones, todas las personas, familiares, amigos, compañeros, vecinos, sea quien sea, pareja, que no apoyen tu estilo de vida, y no aporten algo positivo a tu vida, es momento de cortar con esas personas, aquellas personas que, si apoyan tu estilo de vida, y te ayudan a crecer, y sobre todo, te dan ese amor, ese apapacho, ese tiempo, esa calidad de persona, en tu vida, son personas que hay que conservar, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay que trabajar, en esta, que es algo que te cuesta mucho, porque vuelve a lo mismo, vienes como de muchas heridas de la infancia, por lo tanto, te cuesta mucho acercarte a las personas, y creer ya en las personas, ves como si fuera, como si fueran enemigos, o como si te fueran a traicionar, o simplemente, te gusta hacer las cosas solo, o sola, porque, así como has aprendido en la vida, sobre todo, que me habla mucho, hay un orgullo ahí, que no te deja acercarte, a los demás, o simplemente, como que crees que tú haces mejor las cosas, y, te cuesta un poquito de trabajo compartir, hay que trabajar ello, ¿ok? Entonces, vamos a ver, qué herramientas, que pueden estar ayudando, en este, en este 2022, recuerdo que es una lectura general, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Tauro, qué herramientas te va a estar ayudando, y dónde te va a estar ayudando, para que logras concretar esto, de manera positiva, sentido, darle un sentido a tu vida, y si te fijas, la flecha, es una flecha, pero, tiene una flecha muy, característica, como muchos adornitos, que me hace pensar, en, eh, culturas, eh, indígenas, culturas del pasado, vaya, no sé cómo se le diga, indios, antepasados, bueno, indios no, porque tiene que ver con la ina, ¿no? Pero, son como personas antepasadas, vaya, nuestros ancestros, y, obviamente, pudieron haber tenido, esta clase de cultura, y, eh, aquí nos, lo que nos habla es, trabajar linajes, tal cual te lo dije acá, ¿ok? Trabajar, sobre todo, papá y mamá, algo relacionado más con mamá, ¿ok? Pero papá y mamá, incluso abuelos, que no se habla mucho de mantener, buenas relaciones, te lo acabo de decir, acá arriba, hay que trabajar, si tienes la oportunidad, desde ya, empezar a trabajar con linajes, hay que sanar tu infancia, sobre todo darle sentido a tu vida, darle un sentido a tu trabajo, darle un sentido a tu vida, darle un sentido a tus relaciones, ¿para qué estás con esta persona? ¿Qué es lo que te está aportando esta persona? ¿Qué es lo que te está aportando, este trabajo? ¿Qué es lo que te está aportando esta carrera, esta escuela? ¿Qué conocimientos? ¿Qué estás desarrollándote? No, aquí te dicen, no busques, o más bien, perdón, busca actividades que te proporcionen un valor, que te proporcionen un crecimiento, que te proporcionen, por lo menos dinero, ¿ok? Que proporcionen experiencia, pero sí, ese sentido, el sentido de, algo relacionado, también me están diciendo, con Sagitario, algo relacionado con Sagitario, hay que sanar, puede ser que tus, que tu mamá, tu mamá, o tus abuelos, sean Sagitario, o que tú, tengas algún ascendente en Sagitario, o un símbolo normal en Sagitario, y que estés tratando de sanar con papá o con mamá, o incluso tú, tengas un hijo o hija, con Sagitario también, porque aquí lo dije, hay que sanar también con los hijos, si no tienes hijos, hay que sanar con papá y mamá, con abuelos, si tienes hijos, también será recomendable sanar hijos, y sanar con papá y mamá, y sanar abuelos, ¿ok? Que nos habla mucho de, tener relaciones más sanas, y sobre todo, relaciones orientadas a un crecimiento, y sobre todo, que aporten cosas positivas, ¿ok? Hasta aquí el video, te deseo lo mejor, te deseo una muy bonita Navidad, Feliz Navidad, y un muy bonito inicio de año nuevo, y que venga lo mejor en este año, recuerda que eso es una lectura de manera general, y pues, nos vemos en el siguiente video, te recuerdo que si te ha gustado el video, puedes dejar un like, suscribirte, dejarme un comentario aquí abajito, recuerda que leo todos los comentarios, y sobre todo, puedes darle a la campanita, en la opción de todos, para que recibas futuras notificaciones, muchísimas bendiciones, y hasta luego.